Cuphead, Mega Man, Contra, Castlevania, Battletoads, Ninja Gaiden, Dark Souls. Todos esos juegos comparten algo. Son consideradas de las experiencias más castigadoras, exigentes y a veces frustrantes de los videojuegos. Vaya, son difíciles. Un juego de From Software, uno increíble en cual estoy trabajando en un análisis profundo que espero que salga en los siguientes días, avivo de nuevo la discusión sobre la dificultad en los videojuegos. La razón, bueno, los fans de los Soulborns estaban preocupados que fuera algo muy fácil, debido a los cambios, pero quiero ilustrar la dificultad de Sekiro con lo siguiente. Él es Jeff Hardy, el cinturón es la maestría de los juegos Soulsborne, y él es Edge, y representa a Sekiro. Así que el juego no se queda nada corto en su dificultad, pero con los recientes artículos pidiendo un modo fácil en Sekiro, y la historia reciente de juegos complicados que han tenido el mismo tipo de atención, hoy hablaré sobre el paradigma de la dificultad y accesibilidad en los videojuegos, utilizando a Sekiro para expresar mi opinión. Antes de empezar, recuerden que estoy haciendo live streams en Mixer todos los días. Hey, ¿qué tal legión? Yo soy Alex, y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Ya hice anteriormente un video sobre qué hace especial a Dark Souls. Y si bien Sekiro es una reafirmación de muchas cosas, cambio al cómo atacas las situaciones, dando verticalidad y eliminando clases, pero agregando habilidades, un árbol de mejora del brazo protésico, entre otras cosas. Pero a pesar de todas esas mejoras, de todas esas habilidades, es un juego que te mantiene de puntitas, pendiente de lo que va a suceder en la pantalla, de cuándo logras romper la guardia de un enemigo, cuándo te va a atacar, y si cuando lo hace, puedes contrarrestar su ataque para quebrar su postura, y dar un ataque mortal. Un juego donde si te confías, un enemigo, o grupo de enemigos comunes, pueden acabar contigo en un instante. Este título te exige que aprendas las lecciones que te quiere enseñar, que demanda tu atención y requiere de tu paciencia para salir triunfante en cada batalla. Entre los jugadores veteranos de Dark Souls y Bloodborne, existía un grupo de usuarios que temían que debido a la participación de Activision, se occidentalizara el juego haciéndolo más fácil. Al final del día, From Software había estado haciendo juegos al estilo de occidente, pero en el territorio nipón. Japón se caracteriza por ser un mercado que desde los 80's, cuenta con algunos títulos que no salieron de sus fronteras. Algunos de ellos pudimos disfrutarlos después, como el que estaba destinado a ser Super Mario Bros. 2, que conocimos como The Lost Levels, cuando recibimos Super Mario All-Stars. La razón de que no obtuviéramos este título como se hizo en el país del sol naciente, es que era considerado muy difícil para el mercado norteamericano o de occidente. Y como no veo o no me he enterado de publicaciones japonesas que estén diciendo que Sekiro debería de tener un modo fácil, las cosas no han cambiado mucho en 21 años. Recientemente he visto varios titulares que dicen algo parecido a esto. Sekiro necesita respetar a sus jugadores y agregar un modo fácil. ¿Cómo un modo fácil en Sekiro podría funcionar? Un modo fácil nunca ha arruinado un juego. Y por el otro lado, modo fácil y From Software no se combinan. Los argumentos son principalmente que el modo fácil debería de ser agregado para aquellos jugadores que no tienen la habilidad suficiente, la paciencia necesaria o el tiempo para invertir en 30 intentos para matar a un jefe que al final pueden ser no suficientes. En esta narrativa se dice también que el cambiar la dificultad del juego no afecta para nada la experiencia que puedes tener con este título. Y debo de ser sincero, si bien no estoy de acuerdo con todos los argumentos, puedo entender en cuáles de estos escenarios podría ser viable, pero también el cómo muchas de estas demandas no aplican con Sekiro, pero sí con muchos otros juegos. O bueno, sí aplican a Sekiro, pero no quisiera que aplicaran más bien, creo que es esa parte. From Software es conocido por empujar a los jugadores a mejorar sus habilidades. Es parte de la esencia de sus juegos, castigar tus titubeos, tus descuidos y hasta cierto punto tu desesperación. Miyazaki ha construido la reputación del estudio alrededor de esta filosofía, combinación que al ser superada viene acompañada de un sentimiento enorme de satisfacción. Una vez que juegas estos títulos y logran engancharte, pocos títulos te harán tener esa misma liberación de dopamina y endorfinas. Después de varios intentos y el entender los patrones, las señales que el juego te da, el ritmo de esa danza de combate, el acabar con un enemigo viene acompañado de ganas de ir por el siguiente reto. Y sí, como jugador puedo reconocer que eso es una experiencia que no puede ser para todos, pero eso es From Software, eso es lo que Hidekata Miyazaki quiere lograr con sus juegos, y es una experiencia que indudablemente se vería afectada si se facilita. Nintendo hace Super Mario Bros. para todo el público. Tienen eso en mente desde el diseño de los niveles, e incluso recientemente, las habilidades de los personajes seleccionables. Hacen el juego con casi todo el público en mente. Miyazaki y el equipo de From Software no tienen esto en mente, saben cuál es su fanbase. Y de todas maneras hasta cierto punto, Sekiro es un juego que si bien en combate puede ser más cruel que los Dark Souls o Bloodborne, el mundo en el que se desarrolla inunda al jugador con información, digo, si lo comparamos con los juegos pasados del estudio. Sekiro también es el testamento de que están trabajando en la accesibilidad a sus juegos, y según su creador, es una de las razones principales por las cuales se aliaron con Activision para esta entrega. Saben que su debilidad, y lo digo entre comillas porque muchos no lo consideramos así, es el no entregar al jugador información que le ayude a superar los obstáculos. He estado hablando mucho sobre un solo juego y hasta algún punto recapitulando lo que estoy diciendo suena excusa, pero viene de alguien que aprecia estos juegos, que se da el tiempo de conocerlos y que sabe que en su diseño, se encuentran varias cosas que te van a hacer todo más sencillo, solo necesitas explorar, escuchar, leer y estar atento. Pero aquí es donde empieza a formarse una discusión de cuándo debe de ser más fácil un juego, y si eso es justificado, empezando por la que al menos en mi opinión, es la que más razón tiene de ser y merece más atención. Mientras grababa este video salió la noticia de que alguien con discapacidad logró derrotar a uno de los jefes más difíciles de este juego. Esto me parece increíble y es genial que lo haya logrado, sin embargo, no todas las personas con discapacidad se encuentran en el mismo plano, no todos tienen la misma facilidad siquiera de tomar un control. Y de hecho, esta discusión trasciende a Sekiro. Es mucho más que solamente un modo fácil en un juego. Se trata sobre alguien que tiene una discapacidad o que sufrió un accidente que no puede disfrutar de esta experiencia. Para nada quiero justificar el hecho de que exista un modo fácil en los videojuegos para estas personas. Al contrario, creo que deben de vivir estas experiencias como Sekiro o Dark Souls con la misma esencia que ya tienen. No por eso debe haber un modo fácil, más bien debe de haber inclusividad. Ahora sí, vamos a ello. Durante toda mi vida, gracias a la profesión de uno de mis padres, he vivido de cerca el proceso de integración de niños con capacidades diferentes. Eso tiene mucho que ver en cómo aplaudo los esfuerzos de Xbox para poder llevar la experiencia de los videojuegos a personas que o nunca lo han experimentado, o que debido a algún accidente perdieron la capacidad de disfrutar de este medio. En este aspecto, durante mucho tiempo se trató de adaptarlos a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de jugar. Pero gracias a los avances tanto educativos como tecnológicos, se han empezado a cambiar las cosas. Adaptar el ambiente para que personas con problemas motrices puedan disfrutar de las mismas cosas, que son las más comunes, de la misma manera o lo más cercano que todos los demás. El Adaptive Controller de Xbox permite que los jugadores puedan disfrutar de varios títulos, pero en casos como Sekiro, Dark Souls, Bloodborne, Cuphead, Celeste o Hollow Knight, el diseño de estos juegos considera y es amigable en casos de movilidad limitada, ya que se podría decir que las personas con limitaciones motrices están jugando en hard mode todo el tiempo. Esa es para mi la línea más importante a marcar. Si tenemos las herramientas, y si esto evidentemente está empezando a formar parte de un consciente colectivo, ¿por qué no permitir modos de juego para que este grupo de jugadores puedan también experimentarlos? Con esto dicho, quiero aclarar algo. No se trata de hacerlos fáciles debido a su condición, sino adaptarlos para incluirlos. También quieren y merecen retos. Deben de poder vivir esta experiencia castigadora y llena de satisfacción una vez que logra superarla. No se trata de un, no tengo tiempo para jugar, o de un, está muy difícil. Se trata de un, quiero poder jugarlo. Un escenario completamente diferente y que debería de tener un lugar más grande en la conversación. El diseño inclusivo en los videojuegos es un concepto que no tiene mucho en la industria, pero que cada vez toma más fuerza. Y mientras más pronto se empiece a considerar experiencias como la que nos brinda Sekiro, acompañado de empatía y conciencia sobre las diferentes condiciones de grupos de jugadores, más rápido se podrá avanzar en este campo. Ahora pasemos a la parte final de esta discusión. Hace poco hice un video sobre la libertad creativa. En ese video tocaba el tema de cómo se entrega un mensaje, cómo el diseño del juego es una pieza esencial en dar la experiencia que el desarrollador quiere para su jugador, a quién le habla y cómo. Celeste es un juego que ha sido muy aplaudido tanto por su diseño de niveles, su dificultad y el mensaje que transmite, como por la inclusión de un modo de asistencia. Un modo incluido de una manera excelente, el cual te deja mover desde la velocidad del juego hasta hacer invencible a Madeline. Pero siendo muy claro sobre cómo afecta la experiencia que Matt Makes Games quería traer para los jugadores. Incluso el diseñador Matt Thorson confiesa que el modo de asistencia rompe el juego. Después de haber pasado cientos de horas afinando todo para que la dificultad del juego fuera como la quería, introducir un modo que tome todo esto y lo convierta en algo completamente irrelevante debe de ser difícil para un creador. De lo que sea, esto no se limita a los videojuegos. Una obra escrita podría optar por deshacerse del lenguaje elaborado y metáforas para entregar su mensaje de una manera más clara a algunas personas que tal vez no leen tanto y su lenguaje no es tan extenso. Pero siendo los videojuegos una experiencia interactiva, más factores entran en juego. Sin embargo, no todos tienen el deseo o quieren ceder y comprometer la visión que tenían para su título. Se puede argumentar que el agregar un modo fácil a muchos juegos arruina la visión del desarrollador al dar opciones para modificar la experiencia y hacerla la medida de cada grupo de jugadores. En algunos casos, si el desarrollador tiene en mente estos modos de dificultad y se meten en el camino de la experiencia que quiere entregar, el proceso de desarrollo se puede ver afectado y distorsionaría la visión para el juego. En cuanto a dificultad, no solamente modos fáciles han sido excluidos de un lanzamiento. Soma agregó el modo seguro mucho tiempo después de estar en el mercado. Y también Fallout 4, Vampyr, Amnesia e incluso Horizon Zero Dawn agregaron modos de dificultad más elevada. Esto es principalmente debido a lo que mencionaba hace un momento. El balancear las cosas en algunos juegos no es tan sencillo como subir y bajar valores como muchos dentro de esta discusión lo piensan. De hecho, cuando se hace de esta manera, muchas veces el juego pierde completamente su esencia. Los enemigos se vuelven esponjas de balas o el juego se vuelve completamente injusto. Sí, puedo estar de acuerdo en que no todos los jugadores tienen el mismo nivel de habilidad, y que la gran mayoría debería de poder disfrutar de un juego conforme a sus habilidades. Pero también por el otro lado, no cambiaría por nada la experiencia que me da Sekiro, o algún Dark Souls o Cuphead, porque cada uno de esos juegos me ha empujado a mejorar mis habilidades y reflejos para superarlo. Y para mí, eso es gran parte de lo que los hace especiales. Pero no todos los jugadores tienen la misma habilidad, la misma edad o las mismas capacidades motrices. El agregar un modo más sencillo o más complicado para mí es algo bienvenido, siempre y cuando la visión original del equipo no se vea comprometida, ni que se vea presionada por esta clase de artículos que hemos visto recientemente, donde la discusión se ha centrado en algunos diciendo que no tienen paciencia o el tiempo, y otros diciendo, get good. Discusión que debería de estar enfocada en cómo esto podría beneficiar a un grupo de jugadores sin diluir la experiencia que los creadores quieren para nosotros en general, Celeste lo hace tan bien porque te avisa que si juegas en modo asistido, no experimentarás el juego como estaba intencionado, además de que el juego se trata literalmente sobre superar situaciones adversas. La dificultad de este juego está pegada a su mensaje, pero te permite jugar en modo asistido sin afectar tu resultado o tu experiencia, contrario a lo que hace Cuphead si decides jugarlo en simple. La dificultad o el modo fácil en los videojuegos se ha tratado como tabú o como algo que debería de humillar a los jugadores, y esto se ha tratado así desde las personas que juegan hasta los que desarrollan videojuegos. Personalmente no utilizaría el modo fácil en ninguno de estos juegos, pero no porque no me afecte a mí, significa que no tenga lugar en la industria, y el motivo por el que no lo usaría es porque para mí algunos juegos son un reto, una barrera a romper, y que al atravesarla, del otro lado sale un jugador más hábil, más paciente y observador. Pero, tenemos diferentes plataformas, géneros, estilos de arte y un sinfín de opciones justo porque no todos los jugadores somos iguales. Y bueno Legión, esa es mi opinión sobre este tema. La verdad es que me encuentro completamente en medio, sé que yo no lo quiero, pero sé que tiene lugar, sobre todo para las personas que tienen limitaciones motrices, creo que ahí es donde es más importante, y donde deberían de existir opciones para que ellos puedan disfrutar las cosas como lo hacemos nosotros. También entiendo el hecho de que haya personas que no tengan la misma habilidad, el tiempo o la paciencia para jugar estos títulos, pero también pienso que estas experiencias son entregadas de la manera más pura, o de la manera que quería el desarrollador, batallando y superando retos, ya que eso es lo que hace a este tipo de títulos. Pero no sé, es un tema realmente complejo, trato de tener empatía con todos los jugadores para poder exponer todos los puntos que pueda. Pero aquí como siempre lo que importa es tu opinión, deja en la zona de los comentarios donde te encuentras en esta discusión. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos, y si no fue así dale dislike. Si quieres estar al tanto de lo que viene en el canal, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones, y si quieres apoyar más nuestro proyecto puedes ir a nuestra campaña de Patreon, el link está en la descripción, y como siempre muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Si quieres estar al tanto de qué estamos jugando, qué viene en el canal, cuándo van a ser los directos, noticias, rumores, entre otras cosas, síguenos en nuestras redes sociales, principalmente Twitter, ya que es la que más utilizamos. Muchas gracias por tu visita, eso es todo por mi parte, yo soy Alex, y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima.